¡Hola amigos! Welcome to the jungle, welcome to the ad my daily. Hoy os traigo doble partida al canal, gente, doble partida de muchas risas, como siempre. Primera de ellas es jugando yo solo contra un Nemesis, gente, y segunda con el Best Team of the World, ¿vale? Jugando con suscriptores y amigos, jugando contra un Ghostface, ¿vale? Son dos partidas muy divertidas de surbi, espero que las disfrutéis, espero que os gusten. Y como siempre, muchas gracias por apoyar el canal, apoyar el contenido, deciros que os como la carita y que un like me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a motivarme, gente, para subir más vídeos al canal. Os como la cara, os dejo las partidas y espero que las disfrutéis. ¡Let's go! ...y el canal de... pero ahí estaba la mierda. O sea, estaba... luego ya hicieron el rework y lo pusieron mucho más fuerte. Porque no solo le pusieron eso, hicieron que la gente ya empezara a dormir, hay cosas de estas. Aparte de pares y cosas... y bueno, y trampas y más historias. Pero imaginaros, antes para eso, para hacerte algo tenía que dormirte. Se pegaba una hora. ¿Qué es eso? Y aquí es la carta. Me acabo de acojonar, tío. ¡Qué susto me ha dado el zombi, tío! Parece una ruina como vamos. ¡Dane! ¿Me he venido un susto? ¡Me voy a poner un follow! ¡Nersi! Bienvenido. Bienvenido al canal. Espero que os lo pasen genial. Y bienvenido. ¡Decide! ¡Eh! Si te vas a poner así, yo me voy. ¡Aguachivo, David! ¡Tapa! La pego. La metió en bonzoña. La metió en bonzoña. Demesión, demesión, demesión. Gente. Eso es tomada al zombi, ¿eh? Todo lo que hago estoy en la cama. Imagina que me agilito pensando que estaba aquí. Yo pensé que no tengo una carta, ¿eh? ¿Se van a hacer con las perds de los Estados Unidos? ¿Se la pondrán para todos? ¿O cómo? Yo creo que la pondrán. ¿La pondrán? Yo creo que se la pondrán de exclusiva. Pero como le van a cambiar el icono. ¿Vale? Van a cambiar el icono, ¿vale? No sé si habéis visto los iconos nuevos que van a poner. Yo creo que van a cambiar los iconos y van a seguir siendo para ellos. Enseñables y todo eso. Como estaría claro que no me hacen mal, ¿eh? ¿Se quiere jugar al sub? Sí. ¿Los sábados? ¡Guapos! ¡A tope! Y este domingo que va a ser el especial. No quiero tampoco meter un rocio a este hombre, ¿eh? Ah, BBC, sí. BBC es un medio de bonzoñas para me asustar. Quiero quitarle la ruina, ¿vale? A ver si la encontramos. Este sábado estoy aquí para jugar. ¡Venga! Así que es verdad que para jugar tienes que ser sub o ahorrar puntos del canal, ¿vale, Mario? Lo digo porque tienes que ver un poquito los directos y ganas puntitos del canal y lo puedes cancelar para jugar. Vamos. Vamos a hacer un poco más de motor, que no quiero... Con luz apagada y sola, solita, sola. Pero, escúchame, ¿tú eres de las que tienen miedo, Mika? Eres como... Eres como... Eres como... Ay, ¿quién quiere...? Espérate. Pero no, 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 pero si me puede cerrar los ojos. Eh... Ah, y quién... Espérate. Eh... Hay, joder, otra personita del chat que le da miedo a los directos de miedo y se tiene que ir. Mifemai, Mifemai. Mifemai, ¿tienes miedo? Eso, eh, pero me ha acordado, eh, me ha acordado, eh. Y... Y... Pero el último directo aguantó, eh. Cuidado, eh. Se escuchó la valiente, eh. ¿Cómo que por feña de acuerdo? ¿De acuerdo? Por el foro, Gatito It. Bienvenido al canal. Espero que lo pase genial. Y en una pareja audiales. Aguantó como una campeona, eh. Mira, mira, mira cómo viene. Vale. Pero vamos a lupearlo. Cuidado que este tío se vuelve una mala bestia, gente. ¿Qué pasa con eso? No hay que darle. Vale. Me está mirando la panina en esa cámara. ¡No, no, no, no! Hay un zombie, gente. Tenemos un zombie aquí entre nosotros. Tenemos un zombie entre nosotros. Me quiere pegar con el látigo. ¡Está ciego! ¡Está como yo! Madre mía, la botella del Don Simón lleva... Gente, el Don Simón. El Don Simón. Basta. Basta arriba, Don Simón. Vale, me voy. Madre mía, que Dios le hemos hecho al pobre hombre. ¡Madre mía, que Dios le hemos hecho! ¡Muchacho! Me quedó un... Me quedó un montón. Estáis muertos. Me voy a decir nada porque me voy a ir a dormir. Qué pesados los zombies, tío. De verdad. A ver, son pesados, pero los zombies molan. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Pagado, pagado, pagado. Perdón, perdón. Madre mía, loco. Como no tenga noes, se le ha ido la partida ya. No, no tiene noes, no tiene noes. Lleva un cuelgue este pobre hombre, gente. Lleva un cuelgue este pobre hombre. Madre mía. ¿Qué le voy a decir que es? Este pobre hombre. ¡Eh! 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 Que te ha llamado... Que te siga... Que es una aplicación de que te haya ponzoñoso. Pero si eres el tío más ponzoñoso. De... De... De si tú eres uno de los responsables. Que no se juegue... Among Us en el canal. Claro, gente. Vamos a jugar a Among Us. Vamos a jugar a Among Us. Y me matáis a mí. Primero, siempre. Tío, ¿eh? Y un no es bueno, ¿eh? Pero, ¿por qué no la ha saltado antes? ¿Cuándo la ha pegado el otro? No sé. La ha pegado un... O sea, ¿han reparado? La ha pegado un puñetazo al otro y no se ha activado, ¿eh? Ha sido muy raro, ¿eh? Madre mía. Estamos cayendo como... Como salchipapas, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! Shownie, ¿eh? Shownie jugando, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo, eh! Lo he visto, lo he visto. Lo he visto. ¿Cómo tienes pelotas? Me ha sido sinvergüenzas y conmigo, de compañeros... A ver, a ver, a ver. Contigo de asesino, matamos a todos. Eso es verdad. Pero me dije... Me dije con el látigo, es verdad. Ah, me daba con el látigo. Vale, vale. Es como si hubiera sido el... Claro, claro. Con el demogorbon, con el poder. Te lo voy a quitar, compañero. ¡Estoy todo! Te lo voy a quitar. Ay, lo siento. Perdóname. No, no, no. Vamos. ¡Ja, ja! Compañero. Compañero. ¡No! ¡No! ¡Por todos lados! ¡Para esta sangre! Se escapa, se escapa, gente. ¿Podemos, eh? ¡We can! ¡We can! ¡Uy! Madre mía. Madre mía, ya verás. Ya verás. Ya verás. Bueno, yo voy por este lado, eh. Si no les importa, voy por este lado. Mira, zombie pesado, tío. ¿Se escapa? ¿Se escapa? Ja, ja, la win. ¿El otro cae? ¿Es imposible? ¡Te voy a ayudar, compi! ¡Ay, mejor me voy, compi! ¡Lo siento! ¡Uy! ¡Yo te doy el látigo, gente! ¡Qué va! ¡No he llegado a la gente! ¡No he llegado a la tío! ¡Se ha quedado las puertas, eh! Eso es que ha sido maricinación. Es que por el compi, gente. Lo hemos intentado, eh. Le hemos quitado. Le hemos quitado, no, eh. ¿Qué le ven en la compi? A ver. Oro 3. Oro 3. No me acostumbro. Oro 3, no sé. Ha puesto Chaniard, creo que ha sido. O Rubén. Ha puesto en el Discord. No sé quién ha sido. Lo que sería la equivalencia de los rangos. ¿Vale? Si luego ha puesto cositas bien de cachondeo. ¡Ah, no! Sí, Lucy. Oro 3 sería 7. Rango 7. Indicente 1. Rango 1. 2. 2. 3. 3. Pero bueno, porque listo. 5, 6, 7. Vale, vale, vale. GG webplay. GG webplay. Ah, si. Lo he puesto ya. Madre mía. Escuchadme, vamos a hacer un sorteo, eh. Vamos a hacer un sorteito. ¡Hola! Oye, oye, oye. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es nazi! ¡Coffeizer! ¡Coffeizer! Con la pinchada de antes. ¡Coffeizer! ¡Trascódica, corre! ¡Coffeizer! ¡Coffeizer! ¡Madre mía! ¡Que parezca de este! ¡Que viene por ahí! ¡Que viene por ahí! ¿Por dónde viene? ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Pesea! Antes de decir que viene, que va, por favor. ¡Centra te. ¡Aaah! ¡Está conmigo! ¡Mira, Pesea! ¿Pero dónde va, Pesea? A ponerle. Si es que está troleando, Pesea. ¡Está super! ¡Lo cojones! ¡Está contigo! ¡Pero la polla! ¿Qué estáis haciendo esta partida? Yo no sé. ¡Está disto loco! ¡Está conmigo, dice! ¡Si lo he dicho yo! Y luego me dice que yo soy una... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Enessy! ¡No te muevas mucho, eh! ¡Que quiero cegarlo! ¡Vale! ¡Pero gírate, gírate! ¡Te tienes que girar un poco, Enessy! ¡Ponte bien! ¡No, no! ¡Ya me dao! ¡Es que se ha tofío! ¡Tas caro, tío! ¡Ay, mira! ¡Tú que has practicado! ¡Tú has practicado un carajo, eh! ¡Tú eres un guarro, eh! ¡No para! ¡Es de trolear! ¡Tracodica, escúchame! ¡Que cada uno practica lo que quiere! ¿Cómo juegas con este chico? ¡Dejalo! ¡Mira la otra gacha ahí! ¡Mira, Dracodica es la única que está haciendo un motor! ¡Muchas gracias, chanear! ¡Guapo! ¡Vale, me lo llevo! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Voy yo por él! ¡Escucho grifo, escucho grifo, eh! ¡Seguro, eh! ¡Este tío me conoce, eh! ¿Por qué? ¡Se me ha quedado mirando desde la puerta, tío! ¿Pero eso te conoce? ¡Sí! ¡Este tío me conoce de algo con mí, eh! ¡Se me ha quedado mirando ahí entre los rincón! ¿Habéis visto cómo ha mirado que te echas, no? ¡Me ha mirado como que... Bueno, que te mire como queda. ¡Eh, que ha acertado! ¡Si te deja, nos lo dices! ¡Me ha dejado! ¡Está aquí! ¡Joder! ¡Ahora te toca a ti! Es que, es que ha dicho, está aquí y me ha acojonado. Vale, yo voy a seguir, voy a reparar un poquito, eh, porque no quiero que nos pase con la otra partida. ¡Atentos, eh! ¡Ah, te ha dejado! ¡Ay! ¿Te ha dejado? No, más o menos, o sea, me han perdido, pero no me ha dejado. He sigo buscando. Tengo miedo, eh. Vale. Vale, tenemos un motor aquí. ¡Toma! ¡Uy, te ha explotado el motor, ha explotado el postre de Dios, el postre de Dios, el postre de Dios. No ha aparecido a verlo, va a ser más... Ahora sí me ha dejado, eh. Ya no soy esta. Vale. ¡Está con el nazi! No, conmigo no. ¡Qué cabello, soy un profesional! ¡Uf! Una linterna amarilla. Pues todo el que pueda darle el corazón a ese Twitter... Vale, o poner algo tipo... ¡Ay, Rayman! ¡Ay, Rayman! ¡Está conmigo, está conmigo! Vale. No he hecho en esta hora, eh. ¡Joder! Es un ninja. Es un ninja. Vale, está conmigo, está conmigo, está conmigo. ¿Y tú dónde estás? ¡Ah! ¿Tú estás aquí? ¡Es que no me falla! ¡Porque me insultas! ¡Porque me insultas! ¡Encima que me va a matar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé, pero yo lo digo cerca, eh. No sé dónde estáis, pero yo lo digo cerca. ¡No puedo, no puedo! ¡Escucho! ¡Estoy en la caverna! ¡Achivo! ¡Achivo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡No veo nada! ¡Ahora va! ¡Uf! Gracias, chicos, de verdad. Vale, vale, me ha dejado, me ha dejado, eh. Me ha dejado, eh. ¡Hola! Vale. Vale. No, vale, me ha dejado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay! ¿Qué viene? ¡Viene! ¿Pero dónde viene? ¡Ah, no! Lo tengo yo otra vez, ¿no? ¿Por qué? ¡Pavi! Antes, antes, si fallaba, si alguien fallaba el grifo, pero a los streamers de éxito le sale el grifo al lado, a los que no son streamers de éxito el grifo ya no les sale. Y le dije, a ver, hablé con los desarrolladores y le dije, no, men, pónselo aunque sea en el otro lado del mapa a los muchachos, ¿verdad? ¿Está bien? Hola, brujaba, que sea. Creo. Oh. Pero no te pases. ¡Ay, viene! ¡Ya no me sigue, ya no me sigue! ¡Está ahí! ¡Está mirando! ¡Hostia, de la cóndica! ¡Arrarlo, boyer, de mierda! ¡Uh! ¡La cóndica! ¡Ay, qué susto! ¡La cóndica, pelota, agacha, agacha, agacha! ¡No me tiras, me tiras, me tiras, me tiras, me tiras! ¡Ah, agacho! Al final, la has tanqueado. ¡Ah! ¡Hostia, perdóname! ¡Ay, no lo trae! ¿Qué voy a traer si estoy con él yo? ¡Se lo he quitado de la cóndica que estaba muerta, literalmente! ¡Estaba faque! ¡Qué fue! La cóndica, menos mal que tú. Menos mal que tú. Me comprende porque en este país se va. Yo me voy al montón. ¡Ay, ay! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué, ooooy! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡ curioso! No ha ríe, eh. No falles, eh. ¡Uff! ¡Jejeje! ¡isin presiones! ¡Ay, que me ha salto! ¡Un motórico más! ¡Noooo! ¡Lo puedo seguir haciendo! ¡Jejeje! Este chungu ha sido una mierda. ¡Jo, es chungu! es guarro, pero por que? por que esto es psiquea? si yo no he hecho nada ojito, ojito dragónica como, como se pone por el medio ay que bebé que hago? por ahí no, por ahí vas mal que estamos nosotras en serio no lo revelo tío uy, 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 se ha cabreado tengo el tiempo tengo el tiempo para abajo se ha cabreado voy a ir a por ti tengo tiempo prestado pero ese tío eso es demasiado no se que le pasa esta cabreado pero esto que es? si veniste hay que venir los dos o los tres si venís uno a uno no, hay que venir los tres a la vez y pim pam toma casito ahora que sea ahora, ahora, ahora a correr, a correr ahora es cuando hay que reparar vale nazi, repara el motor sin fallarlo, por favor mira por mi, mira por mi, por lo que sea por lo que sea, está cabreado mejor no, 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 no si, 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 si eh, salta la ventana o algo claro, o algo, o algo salta, salta, salta salta, salta, salta venga, va por el si se va a salir, va a salir hay que venir viene vale, vale, vale se va a pegar el strike, se va a pegar el strike escúchame se va a pegar el strike, madre mía eso ha, eso ha sido innecesario ahora, 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 ahora pese a este si este equipo que me lo des corre, corre, que me puedo tenis el palet, tenis el palet va, ya pega madre corre venga, sacad, sacad la codica, sacad la codica ya, ya la hemos sacado donde estas, Raymax? en la misma estructura? si, estoy muerto es que no lo veía, de cago en la puta, que guarro es bueno, tienes el strike, no? si, el strike se fue, reparar reparar, reparar reparar, reparar viene para aquí vale va a venir reparar, reparar, reparar lo tenemos, eh no se ha visto mira, me esta campeando y cuando vaya por vosotros entonces ahora, el que esta a mi espalda entra, en acción vale vale venga, reparar, reparar reparar, reparar reparar, reparar reparar, que vaya por mi reparar, bien, bien, bien cuidao, cuidao, que viene, que viene, que viene va o no va que locura tío va por vosotros o no? no, esta, esta, esta con ella vale, bueno, no pasa, no pasa nada vamos a dejar las puertas, al toque mi rey que cerdo de mierda eres que cerdo de mierda eres no, no, a ver, a ver venga, va dame un guantacín no, no tenes que ir uno a uno, sino estamos muertos que hacemos? mira, hay que curarse está haciendo un facecampeo del copón enace, donde estas? aquí, aquí, aquí enace, de verdad, por dios que no te vea, que no te vea, que te stalkea que te stalkea enace, enace, persea, vamos a curarnos donde estais? queréis salir de vuestros candite estoy dentro del psiquiátrico y snazzi me esta curando dios mio siga aquí conmigo, eh vale, vamos a curarnos de todo esta partida me esta dando, esta partida me esta dando mucho estrés, eh da tiempo me esta pegando si, si, si venga, va, eh, a ver lo que hacemos vamos, vamos, enace, corre, vamos ay, me muero pero ha fallado la prueba o que? pero no falles vale, vale, ahora sácala, sácala, sácala sácala, sácala sácala, sácala es tu mujer no, no, no joder no puedo bloquearla tira el palet, tíralo ay, que no puedo no, para allá no pero bueno, que cinco patas que ha sido a su cara dios mio escucha, venido, venido a la puerta que esta abierta a la puerta, a la puerta a la que esta, justo a la izquierda de dracónica ah, vale, perfecto no, porque perfecto, perfecto porque donde esta el shak? no, ahí detras, a tu derecha persea derecha? si? ah, vale, ahi, ahi hay una puerta pues ábrela madre mía, ábrela, estamos aquí los dos vamos todos venga, salir, curame, curame viene curame, curame, curame nos va a stalkear, nos va a dar un guantazo es que son ganas de se ha cabreado, dracónica da la vida por nosotros gente hostia ay, que risa no se porque se ha cabreado tanto este hombre ahí esta la risa, pero yo he sufrido como un cochino eh envi envi a que me suena como se llama? envi yo he jugado contra este un montón de veces yo no se se, a mi me sale muchas veces envi me suena, me suena, pero no, no, no vamos a... se ha enfadado, se ha enfadado gente vamos a decirle, que decimos, si sigo en play claro ahora claro, pues yo no se ni como hemos escapado esta es una cosa aventuras sin igual vamos a ir vamos juntos a disfrutar con raymar en su canal vamos juntos a disfrutar con raymar en su canal Era de nueve